De San Lorenzo pasamos a la ciudad de Fernando de la Mora porque hubo un accidente que pudo ser fatal, pero los motociclistas responsablemente utilizaban el casco y eso les salvó la vida. Se vio sobre la avenida Marisca López, casi Cerro Porteño, una calle que te va a gustar mucho, Iván. Sí. Lo que sí... Fernando. Fernando de la Mora. Camino a la famosa Curva de la Muerte. Sí. Y cómo ocurrió esto. Miren, ahí estamos observando. Miren ese semáforo. No funciona. Así estuvo todo el día ayer, por ejemplo, el semáforo de Félix Bogado. Bueno, muchísimos semáforos sobre Félix Bogado tampoco anduvieron ayer. Y así mismo. Y lo que argumenta el conductor y dijo a los intervinientes es que la falta del funcionamiento del semáforo generó una confusión. Él quiso retomar para pasar al otro carril. Los motociclistas volvían de Asunción para San Lorenzo del Trabajo. Y es ahí en este cruce donde básicamente dice que no los ve y se los lleva por delante. Con fracturas salieron las dos personas. Por suerte se salvaron la vida gracias al casco. Y bueno, ahora están en emergencias médicas para tratar las heridas que sufrieron, que son heridas considerables. Pese a que, como dije anteriormente, se salvaron de algo peor. Tenían casco. Sí. Y encima son conductores de motocicleta o motociclistas que estaban en forma. Porque siempre se cuestiona que los motociclistas son irresponsables, que no tienen casco, que no tienen papeles. Bueno, ellos tenían todos los papeles, los cascos. Y aún así fueron víctimas de un accidente, de este choque que, como dije, ocurrió en Fernando de la Mora. Y sobre esto, para entender un poco mejor, conversamos con el oficial interviniente de la Comisaría Segunda Central. En ese lugar hay un aparato semajórico, pero no funcionaba en el momento. Y hay dobles tráficos. En el medio está viniendo la moto. Y según manifestaciones que maneja la camioneta, un vehículo, un automóvil le dio el paso, ¿verdad? Y cuando avanzó la media calzada, ahí le invistió la parte posterior izquierdo, parte de barra barro. Y se cayó los motociclistas. Y según manifestaciones, los bomberos, cuando le asistió, ambos sujetos sufrieron fracturas en las piernas. Y fueron derivados hasta emergencia médica. Y la motocicleta que estaba circulando de Asunción hacia San Lorenzo. Y tenía todas las documentaciones, celula de identidad, registro, celula verde. ¿Y son responsables también del choque de las víctimas? Sí, se quedó en el lugar, se le asistió al muchacho y se le practicó la prueba de Coté en el lugar. Se convocó gente de la caminera y le salió 0-0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!